¡Señora Francesca! ¡Señora Francesca! ¡Señora Francesca! ¿Vas a Montserrat? Ay, señora Francesca, por favor, tiene que darme permiso. ¿Y para ir a Montserrat? ¿Se fue a visitar a tu mamá y a tu tía Purita, seguramente? No, ese permiso se lo voy a pedir en diciembre. Ahora es otra cosa, por favor. ¿Qué necesitas? Señora Francesca, tiene que dejarme usar ropa más sexy durante mi horario de trabajo. ¿Qué estás diciendo? Ay, ¿qué es tu uniforme? No sé, me hace ver como una monja. Es necesario que usas el uniforme, Montserrat. Ay, señora Francesca, por favor, solo unos días, hasta que se vayan esas tenencieras calaveras. ¿Pero de quién me estás hablando? De las chicas que se están quedando en la casa de mi padrino. ¿Y qué tienen que ver ellas con que use su uniforme? Ay, que esas chicas están todas apretaditas con su short y me están quitando la tensión de giro. Ay, ya veo de dónde viene el asunto. Ay, por favor, señora Francesca, ayúdeme a recuperar a giro. Está bien, puedes usar ropa de calle, pero solo por unos días. Ay, gracias, gracias. No me llames así y no te demores mucho en conquistar a giro. No lo haré. Voy a ponerme bien candy. ¡Hola, giro! ¡Monserratu-san! 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 ¿Siendo tú? Ay, giro, claro que siendo yo. No me digas que no me reconociste. No, sin uniforme. Ay, ¿qué tal me veo sin el uniforme? Oh, sin uniforme. ¡Monserratu-san! Viéndose. Viéndose. ¡Magnífica! ¿Y qué tan magnífica me veo? ¡Girito! ¡Yujú! ¡Ay! Pamela-san, ¿qué queriendo de Girito? ¿Puedes venir a prepararnos sushi? A Fiorella y a mí nos ha provocado. Sí, ven, ven, ven. Nada, yo voy, 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 voy. Permisito, chiquita-san. ¿Pero qué tengo que hacer para que me dé bola? No puedo ni dormir, no puedo dormir. Es que me vuelve loco esa muchachita que está buena para mí. Pa' mí, pa' mí. Esa chica es pa' mí. Pa' mí, pa' mí. Ay, ¿cómo hago para llamar su atención? ¿Y si me pinto el pelo de rubio? No, no me quedaría muy bien. Tengo que hacer algo que preocupe a Giro. Hola. Te vi desde arriba y dije, este es un ángel que ha caído del cielo. Quería conocerte, Igor. Giro. ¿Estás bien? ¡Hipocurita! Ay, Giro. ¿Estás aquí? Quiero que conozcas a... ¿Cómo te llamas? Igor. Igor. ¿No es lindo? No. Sí, es todo lindo, con su naricita y su pancita y todo chiquitito como yo. No será tosana. No honorable. Siendo una regarona. Ay, Giro. Si tenemos que conocer a otras personas. Mujer fácil. ¿Giro? Ten cuidado con lo que me dices, ¿ah? Siendo verdad. ¿Y con qué cara me dices eso cuando te he visto coqueteando con la rubia esa? Coqueteando. No, chapando. Igual tú comenzaste. Igor. Vamos a comprar algo para la casa. ¿Quieres ir con nosotras? ¿Vamos? Giro acompañando. Giro pudiendo cargar cosas. Ay, qué madre. Bueno, yo justamente quiero comprar una cosa... Esa chica es para mí. ¡Otrevido! Uno más, uno más, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué está pasando aquí? Fiorelita, yo sé que tú te habías ilusionado conmigo, pero perdóname, ya encontré el amor de mi vida. Giro también encontrando amor. Ah, ¿ah, sí? ¿Ah, sí? Que te aproveche. Eh, Giro no hablando con regaronas. ¡Uf! ¡Te odio, Giro! ¡Mi papurita! Pero, mi amor, ya nos vemos. Cuídate. No me has dado tu teléfono para llamar. Dame dos dígitos, aunque... ¿Y tú, Chino? ¿Qué confianza son esas? Oh, pomera, San. Subímacén. Disculpa. Giro, poco honorable. Disculpo. ¿Por quién me has tomado? Aunque sea, me hubieras invitado algo de tomar, ¿no? Atrevido. Ni siquiera le dejaste reaccionar. ¡Ah! ¡Qué noche, qué noche! ¿Qué, qué? ¿Qué pasa, Chino? Yo no te he hecho nada. ¡Guata! Enano narizón. Se haciendo daño a Monserato-san. Sufriendo terribles consecuencias. ¡Guata! ¡Ah! 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 ¡Salud! Pero qué gente más rara hay aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Hoy es su primer día de trabajo y el pobre está un poco perdido. Es mi hermano del alma, así es. Estudiamos juntos en el instituto. Sin dudas es el mejor amigo que he tenido. O sea que debes conocer a Grace. Sí, claro. Bueno, yo tengo que dejarlos porque tengo que atender a los consejeros. Pues, amor, ¿tú crees que le puedas explicar bien cómo funciona todo? Sí, claro. Encantada. Entonces, te encargo a mi cachorro. No te preocupes, Ángel. Le voy a enseñar todo. Pero eso sí vas a tener que ayudarme en todo para que puedas aprender. Excelente idea, mi amor. Entonces, lo dejo. Suerte. Bueno, Mauricio, voy a tener que enseñarte paso a paso y lo fundamental en ese trabajo es estar limpio y con buena presencia. ¿Y? ¿Estoy cumpliendo con los requisitos? Sí, definitivamente sí. Gracias. Gracias.